En esta celebración, invitamos a continuación al Circuito 08 Escuela Eiga Vargas Carranza con Simalona. Fuerte el aplauso para recibirlos. Vamos, que se escuche ese aplauso fuerte. Bien, esta Simalona interpreta el Superman. Ok, así es la interpretación. El nombre de la interpretación es El Superman. ¡Gracias! El Superman. ¡Gracias! El Superman. ¡Gracias! El Superman. El Superman. El Superman. ¡Gracias! Ven compañeros y continuamos también con Escuela y se nos indica Escuela Lorenzo González Arguedas del Circuito Escolar 08, que nos va a interpretar dos interpretaciones para la redundancia. Primero un baile folclórico, Naranjo es mi pueblo y también en la versión de canción popular, la versión de Soy Tico. Así que vamos a recibir en este momento a los estudiantes de la Escuela Lorenzo González Arguedas del Circuito Escolar 08 y recibimos a estas chicas con un fuerte aplauso. ¿Qué pasó chicas? Vamos a ver qué pasó allá atrás, porque las chicas venían con todo el impulso, ¿ustedes son de...? Vamos a ver, porque entonces no está la presentación de la Escuela Lorenzo González. Sí, pero no comprendo cuál es la sella. A ver si me colaboran, acá nos da la introducción, para ver qué es lo que va. Las disculpas del caso, vamos a corroborar la información. Efectivamente, tenemos acá en bitácora la Escuela Lorenzo González Arguedas. Bueno amigos, mientras aclara este inconveniente, les invitamos a suscribirse aquí a Canario. Bien, invitados para que compartan los videos, aquí les estaremos compartiendo más de lo que está aconteciendo, esta celebración de la naranjidad y cantón número 6 de Alaranjo. Entonces sí, ¿seguimos igual entonces? Sí, correcto. Muy bien, entonces nuevamente vamos a invitar al escenario a las chicas de la Escuela Lorenzo González y su baile folclórico de Alaranjo Es Mi Pueblo. Así que DJ, cuando ustedes se den, las chicas están listas. Bien, las recibimos con ese merecido aplauso. Bien, las chicas están listas. de Dios, de lindos cenajes, adorna mi pueblo, mi tierra natal, aquí donde vivo, tranquilo y dichoso, Dios me dio esta tierra y yo la he de amar, los paisajes bellos de lindos de la mesa, aborna mi pueblo, mi tierra natal, aquí donde vivo, tranquilo y dichoso, de lindos de la tierra, la flor de cabezo, su primera altura de peca, nos canto su grave, amor, su verdad, algo bendito, por siempre te llamo, en mis pensamientos y mi corazón. Aracu es mi pueblo, mi tierra querida, me querré mi patria, donde llora así, que llevo en mi alma, tierra querida, por toda mi vida, te recordaré, los paisajes señor, de lindos cenajes, adorna mi pueblo, mi tierra natal, aquí donde vivo, tranquilo y dichoso, Dios me dio esta tierra y yo la he de amar, los paisajes bellos de lindos de lindos, de la mesa, aborna mi pueblo, mi tierra natal, aquí donde vivo, tranquilo y dichoso, Dios me dio esta tierra y yo la he de amar, la flor de cabezo, su primera altura, refleja los cantos, su gran hermosura, naranjo bendito, por siempre te llamo, en mis pensamientos y mi corazón. Aracu es mi pueblo, mi tierra natal, aquí donde vivo, tranquilo y dichoso, Dios me dio esta tierra y yo la he de amar, la flor de cabezo, su primera altura, refleja los cantos, su primera altura, cariño, su gran hermosura, naranjo bendito, por siempre te llevo en mis pensamientos y en mi corazón. El baile folclórico naranjo es mi pueblo. Tengo acá, tal vez si me corroboran también, verdad, que en la escuela Lorenzo González Arguedas hay una interpretación más de canción popular. Entonces, aquí viene, muy bien, chica, vamos para ver, hazte para acá para que te vean, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Daniel González. Bien, y dice que nos vas a cantar Soy Tico, así que recibamos con un fuerte aplauso al estudiante de la escuela Lorenzo González Arguedas y su interpretación Soy Tico. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico, soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de tu tierra, porque vibro con la luna liberada, caballito mi collano, la patriótica y pasión. Soy Tico, porque lloro mi collano, la marimba y con la luna liberada, me lamento del morir o me acelera la luz. Y cuando salgo fuerte, caballito, estrovo sin suerte, la marimba y con la marimba y con la marimba. Soy Tico, porque lloro mi collano, la marimba y con la marimba y con la marimba y con la marimba. Soy Tico, porque vivo enamorada, orgullosa de la tierra que ha inspirado en mi corazón. Soy Tico, porque lloro mi collano, la marimba y con la marimba y con la marimba. Me duele a cielo fuerte en el sendero Llenando la ilusión en mi alma sencilla Soy fina porque me enamoré a lo nada Me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy fina y si no me no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Gracias Hermosa interpretación de Soy Tico a cargo de esta niña Definitivamente una voz preciosa Vamos a disfrutar a continuación de una poesía Y para ello quiero inventar aquí en frente Al estudiante Kerian Vega Ramírez Él es representante de la escuela Lourdes Y tiene la edad de 6 años La poesía que este chico que vamos a invitar aquí al escenario Kerian Se llama Orgullo Naranjeño Y la poesía fue elaborada por su familia Vega Ramírez ¿Cómo estás Kerian? Bien Eso, ¿vas a leernos una poesía entonces? Muy bien, te presto mi micrófono, claro Y puedes verte aquí para que te vean muy bien Mira, ahí está tu papá grabándote Saludémosla ahí, eso, muy bien Buenos días, Naranjo Buenos días, Naranjo Mi nombre es Kerian Vega Ramírez y tengo 6 años Vengo a representar a la escuela Lourdes Con una profesión escrita por el suelo llamado Orgullo Naranjeño En el corazón de Aranjuela se encuentra un rincón encantado Un pueblo de sol y de cielo Cantó un rincón 16, Naranjo, su nombre amado Ocho de sitios cantan al libro su vino fiel Celebrando de la virginidad la flor y el fin Puebla de amor profundo de tradición y verdad Naranjos en tu orgulloso de tu ausencia que es ser mandado Amarillo y negro hundean en tu bandera Colores de orgullo y pasión Simboliza la calidez sincera del pueblo de buen corazón Con orgullo, digamos y con mucha emoción Ser naranjeño es un honor Kerian, te quedó lindísima esta poesía Te felicitamos y este aplauso es para usted Bien grande, que se escuche Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy Ahí está tu mamá que nos acompaña Y apoyemos chicos, hay que apoyar este talento Porque este es el talento que en un futuro Va a seguir representando a este hermoso cantón de Naranjo Bien Pablo, y continuamos con este despliegue de talento En esta ocasión tenemos a la escuela Llano Bonito del Circuito 08 Baile folclórico con la interpretación Naranjo es como Bien Pablo, y continuamos con este despliegue de talento Naranjo es mi pequeño pueblo Tiene la de mi querer Sus contempladores de asentado Y la hicieron crecer En sus inicios Naranjo es mi pequeño de paz y baile Y la espacura Sus colinas En el nombre de la verdad Naranjo es como Y la esperanza El limbo se va El limbo se va En el nombre de las muertas Y el amor de mi alma Como no amante En el nombre de las muertas No, pero no el último es Que el cielo siempre te promete Que viene la paz y la esperanza En sus pantalones nace el río Marquanta Agua pura, pase al mar Zucar que es el mejor del mundo Lindas lucheres que salen al mar Leyendas muertos, muchas historias Encierra el cerro escudo y cruzando Naranjo, eres mi mayor tesoro Tierra bendita, lleno al novio Naranjo, esto es Una celda dentro de la luna Para tu odio bien, amor, amor, alma Como tu amante y mi naranjo Y así de los sientes, el globo y el paz El rey de la paz, la esperanza Naranjo, esto es Es el mejor del trono y fauna Patrimonio que enamora mi alma Como tu amante y mi naranjo El cielo es mi fuerte proteja Que duele la paz y la esperanza Naranjo Naranjo Muy bien chicos, excelente Hermosa la canción Yo personalmente no había escuchado ese término Naranjo es como es Así que les agradecemos muchísimo a los estudiantes De la escuela de Llano Bonito Por su interpretación Así que les agradecemos a los estudiantes